Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Uno, dos, tres, cuatro, probando. Se escucha bien. Ok. Perfecto. Doctora Quiñones. Zahira, hola padre. Hola hija. Se escucha bien. Y la doctora Fernández o María José. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Se escucha bien, bien. Buenas tardes a todos. Buenas. Bueno, entonces en 20 segundos comenzamos para no dilatar más el tema. Bien, pues muy buenas tardes a todos los que nos encontramos en esta tarde de hoy para hablar sobre investigación ética y bioética, pero especialmente a los grupos de investigación biomédica de la profesora Ruth Tejada, que en el fondo han sido la excusa para nosotros poder hacer este panel. Normalmente este panel siempre se hace, perdón, hay una actividad que se hace con los grupos de investigación biomédica de la profesora Ruth y normalmente lo hacíamos con unas charlas sobre investigación y ética. Pero este año, desde la unidad de bioética y el comité de bioética, pues viendo las posibilidades que nos están dando estas nuevas tecnologías con todo el tema de la teledocencia, pues nos aventuramos a organizar este panel de preguntas. Para este panel de preguntas nos van a acompañar tres doctoras y un doctor, dos doctoras y un doctor. Empezamos como el doctor, en este caso en minoría, vamos a empezar por los caballeros y no por las damas. El doctor Rafael Emilio Bello, que cursó estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y medicina y sociología, estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Medicina interna, medicina crítica y cuidados intensivos, neurociencias, bioética, geriatría y gerontología. Es miembro del Consejo Nacional de Bioética del Conavius, que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Es miembro también del Comité de Bioética del Banco de Cerebros de la UNFU y del Comité de Bioética de la Pucamaima. Es profesor en el recinto, perdón, en el campus de Santo Domingo y miembro de la carrera de investigadores de la MESID. Nos acompaña también la doctora Zahira Quiñones, que es médica egresada de la carrera de medicina aquí en Pucamaima, con maestría en Salud Pública, investigación clínica e investigación biomédica. Actualmente completa el segundo año de su doctorado en Ciencias Biomédicas Translacionales en la Universidad de Rochester, si no me equivoco, del estado de Nueva York. Si me equivoco, me corrige. Es también componente del Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de Pucamaima. Ha sido y está como docente, aunque ahora está por estudio fuera, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud durante 20 años en el área de Ciencias Básicas. Ella empezó joven, no es que se incorporó tarde a la universidad. Docente del área de Ciencias Básicas y en la Investigación y coordinó durante 11 años la Unidad de Investigación de Ciencias de la Salud. Como cosas más íntimas, tiene una serie de errores que dice que le fascina ser mamá de dos niñas preciosas, que tengo el gusto y el placer de conocer, ser hija, hermana y amiga. Y eso es un defecto. Es ser fiel admiradora de Michael Jordan, que desea, antes de morirse, de poderlo conocer. Bien, y nuestra tercera componente es la doctora María José Fernández Rodríguez. Ella también es doctora en medicina por la UNCE, Universidad Central del Este. Es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Especialista en anatomía patológica. Cursó estudios también de citrometría de flujo en el Hospital General de Asturias. Es profesor a tiempo completo del Departamento de Medicina de Ciencias de la Salud de la Pucamayma. Hizo la especialidad y la maestría en estudios pedagógicos, también de la Universidad de la Pontificia, es diplomada en bioética y también pertenece al Comité de Bioética de la Pucamayma y en su tiempo libre trabaja en el Laboratorio de Patología Contreras Robledo. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por querer participar con nosotros en esta actividad en el día de hoy. Como digo, esta actividad va a tener un formato de cuatro bloques. En esos bloques que están dedicados, el primer bloque a la investigación biomédica como necesidad, o sea, la necesidad de que las ciencias de la salud tengan que realizar investigaciones para poder avanzar y eso tiene unas consecuencias que ahora iremos analizando a través de una serie de preguntas. El segundo bloque es sobre la bioética de la investigación, o sea, las investigaciones tienen que ser bioéticas, no tienen que ser bioéticas, ¿por qué? ¿por qué no? Un tercer bloque, ética en los investigadores o de los investigadores. No solo las investigaciones han de ser bioéticas, sino si también los investigadores tienen que ser personas éticas y realizar su trabajo de investigación desde la ética. Y el cuarto bloque, que sería, ¿qué es ético investigar? Es decir, ¿todo se puede investigar o hay cosas que por ética uno debería dejar de investigar? Bien, pues para comenzar, yo voy a enlazar la primera pregunta y si ninguno de ustedes se anima a contestar, pues yo por dedocracia le diré a uno de ustedes que vaya contestando. Que sepan que todos deben contestar a las preguntas y cada uno va matizando o aportando o incluso entrando en cuestionamientos con lo que diga cada uno de sus compañeros. Bien, la primera pregunta, ¿por qué es necesaria la investigación en el campo de las ciencias de la salud? Zahira, tú que estás en pantalla. Oh, ¿yo? Sí. Oh. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre áreas que me apasionan, investigación. Y por supuesto que mi respuesta es que la investigación en el área de ciencias de la salud tiene un alto valor para la sociedad. Es indiscutible que juega un rol crucial en varios aspectos. Pues provee información sobre las tendencias de la enfermedad en la población, sobre los factores de riesgo, las causas, los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad o se mantiene la salud. Nos permite evaluar la eficacia, la efectividad de los tratamientos, los eventos adversos asociados a esto. examinar el pronóstico de los pacientes, evaluar el funcionamiento del sistema de salud. Y de plano, cuando hablamos de investigación en ciencias de la salud, siempre a lo mejor nos imaginamos un médico, enfermera, estomatólogo, haciendo investigación. Sin embargo, creo que este último siglo, sobre todo a la mitad del siglo pasado hacia acá, nos ha demostrado que la investigación tiene una visión interdisciplinaria y desde mi caso ahora que me estoy formando, transdisciplinaria. Y de hecho, la epidemia actual de la COVID-19 es una muestra de este carácter transdisciplinario en la investigación de ciencias de la salud. Y lo que estamos viendo es uno de esos ejemplos extraordinarios de cómo la investigación está contribuyendo a mejorar nuestra respuesta a las necesidades de la población. Bien, doctor Bello. Sí. Sí, muy buenas tardes. Interdisciplinaria, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, como había dicho la doctora, es un eje importantísimo, importantísimo para enfocar la investigación biomédica. No es propiedad solamente de los intensivistas, de los patólogos, es de toda la clase médica. Y más allá, es una responsabilidad también del área de salud. Por eso es que los comités de investigación bioeticista, como el cual pertenezco, pues uno convive el diálogo con enfermeras, con farmacéuticas, con ginecólogos, como el doctor Montalvo, y también con aspectos sociales, abogados, sociólogos, y entonces religiosos también. Y ese enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, pues ofrece una visión de conjunto de lo que es la investigación biomédica, investigación social, investigación sanitaria, investigación clínica, investigación epidemiológica y demás. Y tiene esa obligación, tiene esa necesidad, y necesidad imperiosa, obligatoria por la rigidez que necesita y por la preservación de la salud de los participantes, inclusive de los voluntarios sanos. Porque la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la atención a la salud, examinando esta conducta a la luz de los valores y principios morales. Fundamentalmente, los principios morales. Perfecto. Doctora Fernández, ¿tiene algo que añadir? Bueno, estoy totalmente de acuerdo que la investigación hoy en día es indiscutible, o sea, es totalmente necesaria. Pero la investigación en la salud debe de ser un proceso sistemático, a partir de una pregunta, se recogen datos, pero añadimos nuevos conocimientos a los que ya existen. Pero esto debe de ser de realizarse de un modo organizado. Y cuando se habla de organización en investigación, significa que todos los miembros de un equipo de investigación deben de conocer exactamente lo que tienen que hacer. Tienen que aplicar las mismas definiciones y criterios y actuar siempre de la misma manera y de manera idéntica. Gracias a la investigación, como bien dijo Zahira, es que se han descubierto modos de curar, se previenen las enfermedades, aquellas enfermedades que en el pasado eran letales y que ahora mismo ya no lo son, etc. O sea que estoy 100% de acuerdo con las opiniones de mis compañeros. Perfecto. Aunque esta ya el doctor Bello se ha adelantado diciéndonos o definiéndonos algún tipo de investigaciones biomédicas, hablaba sobre la epidemiología, hablaba sobre las investigaciones clínicas, etc. Pero existe además algún otro tipo de clasificación de las investigaciones, además de estas que se han anunciado o quedarían englobadas en este tipo de investigaciones. Zahira. No se le oye, Zahira. Estoy de acuerdo con el doctor Bello, con las clasificaciones que ha dado y la tipología que mencionó. Y todo va a depender del criterio que utilicemos para categorizar las investigaciones biomédicas. Por ejemplo, si utilizamos el criterio de lo que está haciendo el investigador, qué nivel de control tiene sobre las variables, entonces podríamos decir, bueno, hay una parte que es experimental, y otra parte que es descriptiva. La investigación epidemiológica podría ser analítica y descriptiva. En el campo nuestro hablaríamos de ciencias básicas, ciencias clínicas, las ciencias de salud poblacional y luego la investigación traslacional como un continuo. Así que todo va a depender de cuál sea el criterio que utilicemos para... Si quiere como utilizar un ejemplo para ilustrarlo. Y no quiero como volver todo el tiempo a COVID-19, pero es que lo que nos está mostrando es ver a los clínicos trabajando con los patólogos como siempre lo han hecho, pero ahora el uso de las muestras para poder, para que los inmunólogos y los microbiólogos puedan estudiar las características del virus y también puedan ver cómo pueden diseñar vacunas o identificar blancos de tratamiento y todos los ensayos clínicos que están surgiendo en esta situación de emergencia, tratando de buscar un tratamiento que disminuya la muerte y mortalidad. Y todo el mundo está abocado a eso en todos los países con los recursos que tienen a poder atacar la pandemia que ahora estamos enfrentando. Y por lo tanto, no podemos dejar de mencionar como la contribución de los avances tecnológicos. Anteriormente duramos 13 años para poder hacer la secuencia del DNA completo, del DNA humano, y eso tomó un billón de dólares más o menos. Lo que estamos haciendo ahora con el virus es simplemente hacer secuencias en horas a un costo mucho menor. Y eso es gracias a los avances tecnológicos, y eso se debe a lo que hemos podido avanzar en investigación. Así que es como, ahora mismo no podemos hablar de que hay un solo tipo de investigación. Es todo un conjunto de todo el mundo haciendo un esfuerzo para una meta común, que es mejorar la salud de la población. Perfecto. La secuencia del ADN se descubrió o se caracterizó 10 años antes gracias a los avances en informática. Se tenía previsto que fuera para el 2010, me parece, y se hizo 10 años antes, más o menos. Bien, en lo que estabas diciendo sobre el tema del COVID-19 y la necesidad imperiosa que está habiendo para las investigaciones, para buscar algún tipo de tratamiento que sea efectivo, porque ciertamente los medicamentos que tenemos actualmente pueden paliar, pueden ayudar, pero no hay ninguno que de manera efectiva pueda curar. Pero el valor de esas investigaciones científicas nos da autoridad a nosotros para violar otro tipo de valores, como puede ser la salud, como puede ser la integridad física e incluso la vida. ¿Qué opina doctora Fernández? Bueno, vamos a ver. Con respecto a lo que estás diciendo, me imagino que te refieres a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, efectivamente. Están en curso con respecto a los tratamientos del COVID-19. Estos tratamientos dirigidos al COVID-19, porque el COVID-19 es nuevo, no tenemos tratamiento para él. Lo que sí conocíamos ya era el SARS del 2003 y el MERS del 2013, o sea, virus semejantes, coronavirus semejantes, que ya tenían unos tratamientos y que los laboratorios han seguido trabajando en estos fármacos, que están aprobados por la FDA. Son fármacos aprobados para esas enfermedades. En vista de que son familiares, es decir, el COVID-19 es familiar del SARS y del MERS, se propuso desde un inicio prácticamente tomar estos fármacos, porque era una necesidad rápida, eran pacientes en, o son todavía, pacientes en estado crítico. Y por eso se comenzaron a aplicar aquellos tratamientos que habían sido aprobados para otras enfermedades, con resultados, en algunas ocasiones, bastante alentadores. Siguen trabajando en ellos y cada vez agregan o quitan, realmente es un verdadero sello lo que se está haciendo ahora, lo que está ocurriendo. Y yo creo que sí tiene valor. Y es muy importante, porque han curado a muchas personas, a otras no. Pero, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que son de los últimos tratamientos, de los últimos, de los fármacos de última generación, ya se sabe, por las autopsias que se han hecho en Italia, etc., que el paciente se muere porque hay una hiperreactividad. Entonces, estos anticuerpos monoclonales tratan de reducir la liberación de las interleuquinas, y, por tanto, de reducir esa hiperreactividad inmunológica de los pacientes que han fallecido. Yo creo que sí, que se considera que estos ensayos son buenos y válidos porque es la manera de salvar a muchísimas personas. Sí, pero la pregunta era, ¿el ensayo me permite hacer cualquier tipo de ensayo independientemente de, incluso, de poderle provocar la muerte o provocar daño al paciente? Es que creo, creo, creo que los ensayos que están en la actualidad son ya fármacos que están aprobados por las instancias, por la FDA en Estados Unidos y en Europa también están aprobados. Son fármacos que trataron a los virus que te comenté anteriormente, porque, de hecho, el MERS del 2013 que afectó a Arabia Saudí, me parece que era, ¿no? Todavía está ahí. Es decir, todavía ellos están lidiando con un virus que parece que también es bastante difícil de acabar con él. Doctor Bello, ¿tendría alguna cosa que añadir? No, justamente como dice la doctora. Ahora se están trabajando temas farmacológicos de sustancias, de moléculas que han sido aprobadas y han sido aprobadas en otros coronavirus. Y se está tratando de ver si es testimonial o es anecdótico los elementos positivos para el tema de la salud. Porque estamos en una pandemia, porque hay situaciones anecdóticas de medicamentos antiparasitarios y muchos otros, que han tenido la oportunidad aparentemente de tener efectividad en una corte. Pero es un tiempo de trabajar con la rigurosidad, con los controles, con una serie de datos y de situaciones que no podemos, por la premura o la situación, dejar pasar. Y de hecho, entonces, los mismos ministerios de salud de toda parte del mundo han tratado de agilizar los procesos, porque depende sobre la salud pública, depende el tema de la pobre inmortalidad, contada diariamente. Entonces, hay una presión que reciben los comités de ética para adelantar los procesos y entonces ahí estamos inmersos en ese tema, tratando de contener toda la emocionalidad de los procesos de la pandemia para ir por el camino más correcto. Y es difícil. Perfecto. Me gustaría agregar también que actualmente hay 108 laboratorios trabajando para la elaboración de la vacuna. Eso es un proceso muy largo. Zahira lo podrá confirmar. Sin embargo, ya hay nueve de esos nueve trabajos en los que con personas voluntarias se están comenzando a administrar la vacuna. Hay uno que publicó recientemente la revista Lancet, en donde son, me parece, 103, 108 participantes que ya pasaron los primeros 15 días, ya pasaron los primeros 28 días y el siguiente análisis se lo realizaría en seis meses. O sea, hasta eso ya está en una avanzadilla, creo que importante. Yo quisiera, yo sé padre que usted quiere pasar a la siguiente pregunta, pero yo quiero recoger dos cosas. En los estados de emergencia, en los estados de salud de emergencia, ciertamente hay un llamado a lo que aquí dicen como repurpose a drug, como buscar una nueva utilidad de un medicamento que ya fue probado antes, pero como bien acotó el doctor Bello, no es suficiente solo con ampararnos en que ya ese medicamento estuvo aprobado. Nuestros nuevos ensayos clínicos tienen que garantizar que las personas que van a participar no están sometidas a un riesgo mayor que el beneficio que pudiéramos obtener. Y, por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina para COVID-19 estuvo bien, ya lo tenemos, ya tenemos el tratamiento que funciona y, sin embargo, ahora mismo la Organización Mundial de la Salud ha dicho vamos a detener el uso en ensayos clínicos de ese medicamento porque ha demostrado no ser tan eficaz como esperábamos y, al contrario, los eventos adversos que se están presentando son mucho mayores. Entonces, el punto de la rigurosidad científica es muy importante. No es posible que nosotros, los investigadores, por querer tener una respuesta rápida ante un estado como este, estemos exponiendo a los participantes y a las personas a un riesgo mayor del que de otra manera pudiera pasar. Y yo he tenido gente que me dice, bueno, como quieras se van a morir y digo, bueno, pues que no se mueran porque yo hice algo como investigador para que se murieran, que se mueran por la historia natural de la enfermedad y no porque yo como investigador pueda hacer algo solo por la prisa de buscar la cura. Yo quisiera hacer mis investigaciones, perdón, padre, como poniendo a la gente a fumar en una cámara, pero ya no puedo hacerlas así porque yo sé que fumar es dañino y que voy a exponer a esas personas a un riesgo que no es necesario cuando yo puedo obtener esa misma información de otra manera. Ese es como mi punto. No, me dais pie para el segundo bloque que sería todo el tema de la bioética en la investigación y justamente es eso. O sea, si se permiten más los riesgos que los beneficios y en qué situaciones eso podría suceder. Pero bueno, nos vamos a ir más por el tema de la documentación, en temas de bioética, de la investigación. ¿Ustedes conocen algún tipo de documento, normativa, que guíe las investigaciones para que estas sean investigaciones desde el punto de vista bioético correctas? ¿Nos podrían decir algunas o señalar algunas de ellas? Uf, muchísimas. Eso sobra. Cada uno diga una. ¿Quién quiere empezar? Bueno, lo interesante de la documentación de que disponemos ahora es que muchas de ellas, si no la mayoría, son el resultado de alguna tragedia o catástrofe, o algún abuso que hemos cometido los investigadores en investigaciones. El código de Nuremberg es una de esas primeras de inicio, que es la respuesta a aquellos experimentos de los nazis. Está el reporte Belmont, que es la respuesta al caso de Tuskili, y en fin, no sé si los demás quieren mencionar alguna. Bueno, la declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, se inició en el 1964, se publicó en el 1964, tuvo múltiples revisiones y la que utilizamos ahora es la del 2013. Pero también tenemos, de 1982, las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. O sea que, y que hay una revisión, creo que reciente, que fue la que nos presentaste, Diego, creo, el año pasado, del 2016 o del 2017, y que está elaborada por la Organización Mundial de la Salud, junto con el Consejo de las Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Pero además de eso, existe la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, hay muchas guías y normativas, por ejemplo, en España, hay normativas o guías de investigación en muchísimas universidades, pero todas fundamentadas, por supuesto, en la Declaración de Helsinki. Material hay. Las relaciones sobre el genumen de los derechos humanos, como mencionó la doctora, sobre el bioética y derechos humanos también, aprobadas por la UNESCO, creo que en el 2005. Realmente, y como decía la doctora Zahira, hay una gran normativa, producto de qué? De la hiatrogenia, producto del mal manejo ético. O sea que todas esas fallas humanas, porque el ser humano está ahí, han producido unas reflexiones bioéticas, morales, y se han expresado en declaraciones conjuntas, en normativas, como códigos. Y creo que eso va a seguir. Y creo que eso va a seguir, porque es muy fácil para el ser humano violar las reglas. Estamos atentos los comités de bioética para evitar eso. Es una lucha diaria. Es una lucha. Y hay unas que... Los sujetos humanos tienen las normas para protegerlos. Yo quería agregar que... Quiero agregar que también para proteger a los animales que se utilizan en investigación. Hay unas normas específicas. Una de las de la Organización Mundial de la Salud. Hay unos principios de las tres R's para... Que tienen que ver con investigaciones en animales. O sea que siempre hay ahora este movimiento de proteger a los participantes de las investigaciones, tanto seres humanos como animales. Se han dejado sin mencionar una que a mí me encanta, que son las pautas de Sion. De Sion. No, yo las mencioné. Las mencionó la doctora. Ah, pues se me escapó. Con su nombre completo. ¿Me estás escuchando, Diego? Se me escapó, se me escapó. El padre la conoce, es muy familiar, Sion. Lo que pasa es que la conocemos como las pautas de Sion. Efectivamente. Exacto. A mí me gusta... Además la han revisado y... Disculpa, a mí me gustaría agregar una cosa, ya que están estudiantes en este Zoom. Y es que todas estas normativas para la investigación, efectivamente, surgen después de la Segunda Guerra Mundial, después de los juicios de Nuremberg. Sin embargo, vamos a ver, ¿qué es que no se investigaba anteriormente? Sí. Y no había normas, claro que las había. Nosotros tenemos un juramento hipocrático. Claro, no son normas para la investigación. Pero la primera sentencia, que es la sentencia que a lo largo de la historia el médico siempre ha tenido en cuenta, es el primunonocere, o sea, nunca hacer daño a las personas. Sin embargo, cuando comienzan las investigaciones, las primeras investigaciones publicadas, que eran las vacunas, cuando se inician las vacunas, en el siglo XVIII, en 1798, Hansen comenzó con la vacuna de la viruela, etc. Pues fíjate, surge el manual de ética médica de Sir Thomas Percival, y eso es en 1803, o sea, que también estaba dirigido a la investigación, aunque ya sabemos que más que un manual de ética era un manual de etiqueta, de etiqueta para los profesionales de la medicina. También tengo que agregar que si bien la Segunda Guerra Mundial es en Alemania, los juicios de Nuremberg son en Alemania, los médicos eran alemanes los que cometieron las atrocidades. Sin embargo, en el año 1900 están las normas de ética prusianas. También eran unas normas de ética que se establecieron precisamente por los errores que se estaban cometiendo en las investigaciones. Es decir, a finales del siglo XIX, el caso de Neyser, que creo que es el más conocido, que inoculaba sífilis y gonorrea a prostitutas jóvenes y sanas para buscar el tratamiento de esta enfermedad, creyendo que era una sola. A partir de ahí, bueno, pues surgen las normas prusianas para la investigación. O sea, lo que sucede es que las atrocidades del siglo XX fueron mayúsculas, creo yo, y por eso es que nos hemos abarrotado. En 40 años han surgido multitud de normas que nos ayudan o ayudan a los investigadores a hacer unos procedimientos dentro de la bioética, dentro de las pautas de la bioética. Eso es. Bien, y a la luz de esta documentación de carácter internacional, ¿cuáles serían los procedimientos que se deberían realizar, que deberían realizar los investigadores para que justamente sus investigaciones sean caracterizadas con el apelativo de correctas desde el punto de vista biomédico? Yo tal vez me voy a reír en esta pregunta, me queme, la contesté mal. Los investigadores, en primer lugar, tenemos que asegurar de que vamos a escribir una propuesta, un protocolo que tiene alta calidad científica, que tiene validez científica, que tiene valor social, y luego la enviamos a nuestro comité de ética, un comité de ética de revisión independiente. En el caso de las investigaciones que yo estoy haciendo ahora, tendría que pasar como por tres o cuatro comités de bioética. El comité de bioética para investigación en animales, el comité de bioética para investigación en seres humanos de una institución y de otra, porque necesito la aprobación. Pero lo bueno de eso, para mí yo veo los comités de ética como si fueran un sistema de auditoría externa o alguien que va a velar, porque eso que yo digo que voy a hacer, porque esos principios que yo digo que voy a cumplir, porque cuando yo digo que voy a respetar el principio de autonomía, haciendo un buen procedimiento de consentimiento informado, cuando digo que voy a garantizar que los participantes y la sociedad tengan un beneficio del conocimiento que yo voy a generar, el no hacer daño. Cuando yo digo todo eso, ellos ven en mi protocolo cómo yo lo voy a hacer, y entonces se aseguran que eso sea, esté bien, sea factible, que realmente lo cumplan. Entonces yo pienso que eso es lo mejor que han podido pasarnos a nosotros. No es que los comités de ética digan sí o no y uno no lo puede hacer. Al fin y al cabo, la responsabilidad sigue siendo del investigador de asegurar que todo se haga de la manera correcta como fue planteada, pero es una protección extra para los participantes en nuestras investigaciones. No es que los comités de ética sean como policías, sino es que la bioética debe estar también impregnada, insertada en la organización. Eso es lo que pasa. Por eso, a mi entender, por eso en Conavio pedimos que haya una aprobación previa de un comité de ética institucional en la organización, llámese hospital tal, llámese centro de investigación tal. Esa parte de la organización significa para nosotros, desde ese punto de vista, que la institución es responsable, no un par de personas que, si tienen mucho tiempo libre, la mandan a llenar reuniones de bioética. No, es que estés representada en la organización y cuando se dictamine, se apruebe un proyecto, venga con la aprobación institucional. Entonces, el Conavio recibe la información, valida todo eso, tiene sus mecanismos, cita a los investigadores y corresponde, y no termina ahí con la aprobación, porque cuando ya hay la aprobación para iniciar el proceso, el Conavio sigue vigilante y tiene inspectores o personal que va a la asociación, a la institución, a ver dónde está localizado el área de investigación, llama a los pacientes a ver cómo lo están tratando, todo eso, todo el tiempo y tienen que notificar cualquier cosita mínima, tienen que notificarla para si hay que suspender la investigación o si hay que tomar medidas, todo eso. Y está previsto entonces que haya un apoyo, un seguro médico, una garantía para los involucrados. O sea, es un asunto, no es personal, es un asunto institucional. Eso es lo que pasa, lo que sucede. Muy bien. María José, ¿tienes algo que añadir? Pues mira, ¿qué es lo que deberían de hacer los investigadores? Pues efectivamente es que los comités de bioética son los fiscalizadores, pero cuando unos investigadores comienzan con cualquier tipo de ensayo, de ejercicio de investigación, deben de conocer las normativas, eso para empezar, y deben de ajustarse a las normativas, sobre todo deben de ajustarse a la declaración de Ginebra. Entonces, deben de, si son grupos o personas vulnerables, deben de justificar esa investigación en esas personas. Deben de someterse a los comités de bioética, que no lo sé si todos los investigadores saben que deben de hacerlo, eso es una cuestión también. y tienen que realizar, cuando son personas, uno de los documentos ya sabemos que es fundamental, es el consentimiento informado, o el consentimiento o el asentimiento. Son herramientas básicas ahora mismo en la investigación. Si no se aplicaran, esos investigadores estarían violando los derechos fundamentales de las personas. O sea, que creo que eso es muy importante. Perfecto. Para eso están los comités de bioética. Lo que pasa es que las palabras policía, fiscalizadores, auditores, como que me suenan un poquito fuertes. No sé si había alguna palabra un poquito más suave. Funciona, funciona. Y negocios de los auditores externos funcionan. Sí, pero a mí me gusta más velar por los intereses de los participantes de las investigaciones. ¿Qué pasa? Para eso, primero los investigadores tienen que conocer la declaración de Ginebra y todas las normativas que ya están ahí. Entonces, y tienen que saber que deben de pasar por un comité de bioética. Si ellos conocen las normativas perfectamente, pasarían por el comité de bioética sin ningún problema. ¿Por qué le tienen tanto miedo al comité de bioética? Porque le pueden parar una investigación que vale mucho. bien, pasamos al tercer bloque de preguntas y aquí nos vamos a centrar más en lo que sería la ética de los investigadores. Esta primera pregunta es, desde el punto de vista de la metodología, yo creo que esta casi que lleva el sello para Zahira, ¿qué hace ética una investigación? Porque tú antes has dicho que la investigación tenía que tener tres valores, un valor científico, un valor social y un valor ético. Bueno, desde el punto de vista metodológico, ¿qué es lo que hace ética esa investigación? Bueno, como usted dice, aparte del valor social y ético, es indispensable el valor científico. La primera pauta de las normas de Jones habla de que la investigación para hacer ética tiene que tener esos dos valores y yo me quiero detener un poco en ese punto de la validez científica. Cuando un investigador utiliza una metodología que no es adecuada, que no es apropiada, luego las conclusiones que se derivan de ese trabajo son exactamente igual, son el reflejo de un mal diseño metodológico y entonces sucede que la manera en la que el conocimiento avanza es a partir de lo que ya se dijo. Entonces, supongamos que un ensayo clínico ahora en esta epidemia de COVID-19 dijo, vamos a usar ivermectina y la metodología que usaron no estuvo bien fundamentada y ese estudio dice, sí, podemos usarla. Ahora, todas las personas van a empezar a usar ese medicamento que va a premisa de que este demostró que era bueno. entonces conclusiones que no son válidas, que no son correctas, pueden afectar decisiones futuras y eso tiene implicaciones éticas porque nosotros vamos a darle a un grupo de pacientes un tratamiento que no ha logrado ser eficaz. Yo soy muy insistente en eso, en que hay que tratar de controlar toda la parte metodológica por eso, porque la manera de avanzar el conocimiento es a partir de lo que se ha hecho antes y si lo que se hizo antes está sesgado, está erróneamente comprobado, eso no es posible y entonces no podría como enfatizarlo más, no solamente en casos de emergencia, siempre, siempre, siempre hay que tratar de hacerlo correctamente para poder llegar a las conclusiones correctas. Doctor Bello, añade algo? Sí, así entiendo todo lo que dice Zaira, la doctora, porque realmente cuando ella hablaba le pasaban así por la mente, por el hipocampo, el recuerdo de 10 años de luchas y de aprendizajes en el terreno porque uno aprende más aplicando la actividad laboral de la honorífica de la bioética que los cursos que en la Universidad de Buenos Aires no pudieron dar. Entonces, esa aplicabilidad habla de que ahí tenemos que nosotros conocer también todos los proyectos y muchas veces hacemos planteamientos metodológicos que se supone que ya estaban salvados, no planteamientos a todo nivel porque nosotros como entidad que es de salud pública del ministerio de salud pública tenemos que revisar y fallar por todos los protocolos nacionales e internacionales que estén vinculados a estudios multicéntricos. Hay farmacéuticas que nos envían estudios a probar aquí que es un estudio que se hace en 10 países, en 15 países. Entonces, no nos importa no dar una aprobación en República Dominicana porque no nos satisface adecuadamente los componentes de ese proyecto y hacemos nuestras indicaciones como país independiente. Entonces, el tema del medicamento es un tema constante de las nuevas moléculas y del nuevo proceso pero tenemos que responderle con calidad tenemos que responderle con argumentos y tenemos que responderle con conocimiento de causa de aprendernos a ver todas las moléculas que se están haciendo y su intimidad. Es un trabajazo. Es mucho. Claro. Y mucha responsabilidad. María José, ¿algo que añadir al tema? ¿Tienes el micro apagado, María José? El micro lo tienes apagado. Ah, perdón. Es que había un ruido aquí en casa para no molestar. No, no, estoy estoy 100% de acuerdo con no tengo nada que añadir estoy 100% de acuerdo con mis compañeros. Pues perfecto para la próxima pregunta ya que tú mencionaste a Sir Percival que fue el primer autor médico que hizo el primer código deontológico y que fue en medicina pues la pregunta sería enfocada no tanto a los médicos sino al área de la medicina de la investigación o sea debería haber algún código deontológico es decir una serie de normas que me diga como investigador yo debo comportarme o no es necesario con la documentación que ya tenemos que se ha mencionado aquí en este conversatorio es suficiente o se vería la necesidad de este tipo de documento Bueno yo pienso que no que tenemos suficiente documentación y esas documentaciones se renuevan casi todos los años las guías de las de la ACIOM es un ejemplo de documento muy completo para para los investigadores yo creo que el problema no es de documentación porque la tenemos en la República Dominicana tenemos en la ley general de salud el artículo 33 habla sobre la investigación en nuestro código deontológico bueno que es un código deontológico que se llama código de ética médica de la Asociación Médica Dominicana es larguísimo pero con muchísimos errores pero también trata la investigación yo creo que el problema el problema no es por falta de documentación sino que el problema es por ignorar la dimensión ética de los trabajos de investigación es por ignorarlos y creo que actualmente incluso con toda la problemática que ha surgido en los últimos años y con todas las normas que tenemos vigentes los investigadores se ven sometidos a aceptación de autopromoción eso es grave yo creo que todos somos médicos pero no todos tenemos que ser investigadores y yo no sé cómo hacer que los estudiantes entiendan eso o sea no todos tenemos esa capacidad o los medios pero el problema es la autopromoción el narcisismo incluso la avaricia lleva a los médicos a entrar en investigaciones a aprobar investigaciones a ser parte de ellas pero ignoran la dimensión ética y hay mucho escrito o sea yo creo que escribir más hacer un código deontológico de investigación es más sobre lo mismo los principios de Belmont bueno que luego Muchang y Children ampliaron son principios universales son tan universales que son los mismos principios aquí en Latinoamérica en Estados Unidos en Europa en la China utilizan los mismos principios los árabes también los utilizan hasta en África o sea que eso está el problema es no ignorarlo sino utilizarlo doctor Bello si muy de acuerdo pero la ética o deontología de la investigación plantea cuestiones como ejercicio de la duda metódica correcto planteamiento del método científico adecuado diseño y desarrollo de experimentos reconocimiento al trabajo de los demás apropiación de resultados vital plan biomanipulación fabricación de datos o sea es un mundo muy grande el tema ético el tema bioético el tema del research de investigación y como dice la doctora hay mucha gente que quiere ir a esas mieles que quiere ir por asuntos personales pero no es así esto es algo de mucho rigor científico y es algo muy delicado por ejemplo y si ahora mismo el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología ha aprobado que el Conavio sea parte de los jurados de las investigaciones pero no solamente eso sino mejor que eso es que también ha exigido que para el desembolso de los dineros tienen que estar aprobados ya por Conavio la investigación que plantea entonces ya al lado de lo metálico hay un elemento bioético que es el Conavio participando como organismo del estado pero también como secuencia para obviamente para validar o evitar esos asuntos que doctora que yo sí creo que debe haber una deontología científica yo y lo veo desde el punto de vista que el doctor Bello estaba acotando son dos mundillos diferentes el saber cuáles son los principios éticos bioéticos que regulan las investigaciones y el yo saber qué es lo que tengo que hacer de hecho algunos comités de ética requieren que todo el que vaya a estar involucrado con en la investigación tenga cierto entrenamiento específico sobre sobre eso Costa Rica por ejemplo el de la universidad de UCMED lo hace y yo creo que incluso en algún momento la UNESCO estuvo hablando hace unos años antes de al principio del 2000 de que debía haber una deontología científica dado no solo porque el investigador como ejercicio hay tantos tipos de investigación que uno puede hacer pero debe haber algo como central para el investigador como tal para esa figura para ese profesional no importa en el área donde vaya si es tecnología si es biología si es medicina tiene que haber unos principios que unas tareas que él debe cumplir como hacía como contaba el doctor la duda metódica es fundamental para todo investigador sin importar el área donde esté salud o tecnología por ejemplo yo creo que sí que debe haber una deontología para los investigadores que nos diga qué es lo que tenemos que hacer la gente supone que nosotros somos éticos solo porque somos investigadores y no necesariamente es así no claro y uno tiene la discreción que es la parte más importante de la bioética pero cuando hablo de mercantilización entonces ¿cómo? ¿eso puede pasar? sí, puede pasar y cito un caso así anecdótico nada más con el tema del plasma rico en proteínas en plaquetas con el tema de las células madres un caso un caso 25 mil dólares usted viene a Punta Cana se coloca plaquetas plasma rico en plaquetas y se va después de una semana de hotel pago se va a su casa jurado de la diabetes médica eso ha pasado aquí y nosotros no hemos puesto y hemos utilizado casi la fuerza pública para poner en orden algunas cosas solamente voy a contar eso para que vean sin embargo las pautas decían sí aportan muchísimo sobre la capacitación de los investigadores por ejemplo hablan de la revisión de la investigación de la capacidad o de la formación de esas personas para poder realizar la investigación es decir si saben construirla si tienen la tecnología apropiada yo creo que menciona en varias pautas lo que estabas proponiendo Zahira si no me equivoco yo realmente tengo lo he leído hace tiempo pero sí sé que hay algunas de las pautas que hacen especial mención a como incluso el uso de place voz en fin y se refieren en concreto a a la investigación a cómo es el procedimiento de ese ensayo o de esa investigación por eso digo que bueno normas hay escritas bueno que escribamos más no está de más tampoco el problema no es las normas sino que los investigadores las conozcan eso es lo que es que la deontología es más como lo que yo debo hacer más allá de los principios es bien concreta es como es digamos el decálogo del investigador usted tiene que leer tiene que revisar la literatura para fundamentar su investigación por ejemplo pero las pautas de sesión si son decálogo no las pautas de sesión son como 20 30 no sé ya no recuerdo 25 entonces que son 45 son muchas son muy buenas pero en concreto que te digan lo que debes hacer así como le dice al médico pues no hagas daño es yo pienso que es necesario sobre todo porque no todo el mundo lee las pautas de sesión un chico que está haciendo biología cuantitativa y tiene que ver con manejar datos a las personas no necesariamente ah ya ya perdona no entendí bien porque yo me estaba solamente reflejando en la investigación con seres humanos y en las pautas de sesión si te especifica el investigador debe debe es un verbo que obliga que tiene que hacer tal cosa me comprendes o sea que yo veo que si son unas viene a ser un código deontológico son normativas lo que pasa es que las pautas de sesión por ejemplo todo lo que sería desde el punto de vista profesional desde la profesión de investigador no vienen recogidos así más específicamente van más centrado a cómo hacer investigaciones éticas especialmente con seres humanos pero bueno veo que este es un tema bastante apasionante y que pero si seguimos por ahí nos queda todavía el último bloque de preguntas y ya bueno también para darle paso a a los que están participando de de esta de este panel para que si hay alguien que tenga alguna pregunta pues también poderles dar el espacio de que les puedan preguntar este último bloque te ha hecho para usted bueno en fin te lo dice yo también si si voy a empezar con dos afirmaciones de dos autores que son bien polémicas la primera es de Robert North que nos dice que cuando yo miro por el telescopio o miro por el microscopio yo no veo la ética cierro comillas la segunda es de Renato Duvelcón que dice que durante siglos los científicos se han mantenido al margen de las tragedias de la historia defendiendo la autonomía y la neutralidad de su función en la sociedad con orgullo macónico y cartesiano han rechazado cualquier pretensión de control y de interferencia viniera de donde viniera del gobierno de las iglesias o de las autoridades primera pregunta ¿es verdad que los científicos se han mantenido al margen de las tragedias de la historia? no lo creo yo no estoy de acuerdo del todo no es verdad que los los primeros trabajos experimentales del siglo XVIII eran inocular material purulento a los niños ahí vienen las vacunas pero ya existía lo que se denominaba la variolización en Turquía a partir de la revolución científica vino la ética médica de Percival Claude Bernard fundador de la medicina experimental del año 1865 él mismo afirmó que el progreso científico no justifica violar el bienestar de ningún individuo en fin lo que sucede y es más vuelvo al primum non nocere de Hipócrates la medicina a lo largo de la historia se agarró al juramento hipocrático y de hecho las universidades los estudiantes cuando se graduaban hacían el juramento hipocrático y la primera sentencia es primum non nocere además la medicina siempre estuvo digamos bajo la sombra de la iglesia se prohibía hacer experimentos se prohibía hacer autopsias durante muchísimos siglos no se hacían autopsias y si se hacían eran con bulas papales ¿no? Entonces no siempre fue así que si a partir del siglo XX ocurrieron tantos tantas investigaciones que son desde el punto de la ética objetables como Tuskiri como Willow como lo que sucedió con los médicos alemanes en Auschwitz o en los campos de concentración claro eso es horroroso y eso ha pasado pero no quiere decir que toda la historia de la medicina fuera así yo no estoy de acuerdo con esa afirmación que hace por cierto este Renato Dulveco que es patólogo él era patólogo en Turín pero no estoy totalmente de acuerdo con él sí se han se han violado a partir sobre todo del siglo XX yo tengo mis propias teorías de por qué también yo sé que los buenos somos más y esa es una frase yo también pienso igual que los buenos somos más o sea que la investigación nunca ha tenido nada que ver con ninguna catástrofe bueno que ha habido sí ha habido esos eventos y bueno si no existieran creyéramos que lo estamos haciendo tan bien que no nos despertáramos a reflexionar y cambiar cosas y tratar de regularnos y tratar de hacer lo mejor de hecho eso es una característica de los investigadores es como tratar de ser mejor y otra vez mejor y otra vez mejor es como Michael Jordan usted es padre así que yo creo que los buenos somos más y ciertamente en algún momento hemos estado ligados a esos eventos históricos trágicos pues la mayor parte de las veces no no lo hemos hecho no es la intención de hecho te puedo agregar que durante las grandes epidemias de la edad media que estaban prohibidas las autopsias los médicos pidieron bulas papales para realizar autopsias para buscar que era lo que estaba pasando o sea trataban de ayudar ojo apoyo a Zaira borraremos de la historia la bomba atómica no, no que está ahí y ustedes los españoles eso no lo puedes borrar eso no lo puedes borrar porque hay situaciones que no fue así que no se mantuvo el primum nono cere de toda la vida hipocrática una otra pregunta y espero que sea en breve la respuesta por favor es verdad que las investigaciones actualmente son autónomas o están perdiendo esa neutralidad y que papel jugarían aquí todas las personas que avalan esas investigaciones los 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 promotores de investigaciones etc ¿quién se anima doctor Bello? bien el principio de autonomía reconoce al ser humano al hombre como un ser libre al hombre a la mujer pero hay una protección especial a las personas vulnerables cuando son objetos de investigación pero también está la sociología del riesgo que hace que deban correr el menor riesgo posible las personas que son objetos de investigación entonces todo eso todo eso se conecta con si es neutral la ciencia hasta dónde está la neutralidad la autonomía de esos procesos entonces hay toda una interrelación y muchos enfoques pero y la comercialización de de las moléculas y los catorce o tantos años que se le da de prima a las empresas para que utilicen una molécula comercialmente y puedan revivir las inversiones que hicieron entonces se pierde el horizonte cuál es el el inversor el protector de las investigaciones en cierto modo ¿Laida? ¿Es neutra la investigación o está condicionada por algunos intereses? No vamos a decir Machiavelli ¿No? Parece como si Machiavelli Yo pienso que la neutralidad de la investigación quizás estoy pecando al decirlo pero es un mito desde el punto de vista de que hay muchos factores elementos sociales en el contexto que determinan cuál es la investigación que necesitamos y no estoy hablando de malicia no estoy hablando de en mi caso la industria tabacalera financiando investigación que manipulando resultados para poder vender su producto pero por ejemplo ahora yo no culparía ningún gobierno de que dedicara gran parte de su producto interno bruto a financiar investigaciones para COVID-19 y eso es todo en el contexto social y entonces es como que depende de tantos factores externos que lo que sí yo diría es como que mis resultados no deberían estar deberían ser neutrales no deberían estar condicionados por nada sino simplemente dejar que los datos hablen pero casas farmacéuticas también dictan muchas veces y el problema del financiamiento de las investigaciones entonces yo solo pediría como que los investigadores tuvieran una voz que conservara digamos la evidencia de lo más objetiva posible pero es imposible decir que la ciencia es neutral hay muchos factores que la incluyen eso no tiene que ver con los resultados ni tiene que ver la manera como hacemos la ciencia pero hacia dónde va el dinero que es yo he visto estudiantes compañeros míos que se van a otra universidad porque en mi universidad no hay financiamiento para lo que ellos quieren hacer entonces de esa manera es como muchas veces el contexto te fuerza a moverte de una manera diferente a no ser neutro y no necesariamente ser negativo no bueno aquí tendríamos que ver cuáles son las intenciones también de los patrocinadores que es lo que buscan y tú ahí sustentamente has dicho que algunas veces en esa manipulación de datos y tal pues hay una cierta perversión pero bueno y también que hay muchas como decía el doctor Bello que hay muchas investigaciones que tienen un carácter utilitarista bastante marcado pero bueno el ser humano desde el punto de vista filosófico es un ser contingente y también se mueve dentro de esas limitaciones humanas y también que le van llevando por la vida tenemos muchas preguntas o algunas preguntas de las personas en el chat entonces yo le voy a pedir al doctor capellán que me ayude con las preguntas no sé si se le puede habilitar el micrófono a él también para que las vaya leyendo o no las haga llegar de alguna manera ronald te pueden habilitar el micrófono por favor si estoy por acá buenas noches te hemos por vía privada las preguntas para que como moderador también procedas a hacer las lecturas y comentarios como me las envías por whatsapp o por donde perdón no te si en whatsapp las tienes todas las tengo todas pues vamos a mirarlas para que después digan que las nuevas tecnologías no ayudan aquí hay un comentario que nos dice bueno creo que olvidan que los bioanalistas el bioanalista es quien emite los resultados de donde parten algunas investigaciones de salud esas las estaban haciendo cuando estábamos hablando sobre supongo que sobre la ética de las de las investigaciones y de la metodología de las investigaciones aquí hay una pregunta la duda de de Cateri Calderón es la siguiente la cual fue parcialmente contestada durante las respuestas anteriores pero dice es ético continuar los ensayos clínicos con hidroxicloroquina perdón hidroxicloroquina por un lado tenemos los beneficios discretos que los franceses publicaron al inicio del año contra una revisión norteamericana lanzada recientemente y también los autores de este último reclamar recalcaron la necesidad de continuar con ensayos clínicos pero por ejemplo la organización mundial de la salud ha decidido detener los de brazo de hidroxicloroquina temporalmente ¿alguien quiere contestar algo? la hidroxicloroquina un antiparasitario yo creo que fue promovida hasta por el presidente Trump o sea realmente ha tenido un asunto que va más allá de la ética va en la política que se va estar sujeta a muchísimas otras cosas porque no ha habido un estudio a pesar de que Francia tiene sus estudios rigurosos no ha habido un estudio riguroso que perfile esa molécula como un ente que va a acabar con la pandemia o con la mortalidad de las personas o que la va a prevenir la infección entonces esos son problemas del no rigor el número del cual sea el rigor necesario obligatorio de los procesos de investigación bioética y ahí están los resultados que entonces no sabemos para dónde va esa molécula porque no hay una data no hay un estudio concluyendo simplemente hay que volver a la la organización mundial de la salud nos dice que no se sigue investigando con ese tipo de moléculas pero qué pasa con las que están en curso con las investigaciones que están en curso había que suspenderlas había que paralizarlas o había que dejarlas seguir realmente en un ensayo clínico en el que se demuestra que uno de los tratamientos está haciendo daño debe ser suspendido y lo hacemos lo hacen como en una revisión interina de datos y demuestra que está haciendo más mal que bien entonces ese comité de seguridad del lugar lo que hace es que lo suspende eso es lo normal eso es lo corriente en todos los días se suspenden cosas por eso no solamente en la pandemia la pandemia hay más hay estrés y hay una necesidad y hay una presión política que se yo pero en tiempos normales se suspenden porque notifican cosas tratamientos de urgencia entonces se aguantan hasta que ahora ya se ha demostrado eliminarán la cloroquina que no lo creo porque fue el tratamiento utilizado en toda Europa además de Estados Unidos pero es lo que funcionó lo que pasa es que trae los problemas cardíacos a continuación hay muchos otros medicamentos que están en ensayo clínico tienen que ver con la reproducción del virus con la capacidad de respuesta celular con el sistema inmunológico muchísimos otros ensayos yo no sé la verdad en qué situación están quizás el doctor Bello Zaira sabéis en qué están esos ensayos es lo que le decía o sea que la premura de la necesidad de encontrar una molécula que pueda disminuir controlar la pandemia o la mortalidad es un asunto que a veces se hace presión inclusive desde los los estados pero en realidad no se ha obtenido el conocimiento tácito claro preciso de alguna molécula que entonces pueda combatir efectivamente al SARS-CoV-19 en este momento no hay resultados positivos claramente definidos como acostumbra la investigación clínica aquí hay otra pregunta de Alfonsina que dice ¿qué hay de cierto y ético en que el paciente portador pueda donar su plasma para activar anticuerpos en pacientes enfermos? ese es un ensayo que lleva ya un par de meses por ejemplo en el hospital Puerta de Hierro en Madrid en varios hospitales en Europa es un ensayo clínico muy interesante están trabajando con ello y lo han traído hasta aquí entonces hay que esperar hay que esperar pero es así como se hace o sea se toma me parece que son varios centímetros cúbicos del suero del paciente positivo para generar inmunocompetencia contra ese virus en el paciente que está que está ahora mismo grave enfermo yo aquí también esta pregunta le trasladaría al doctor Bello porque el Ministerio de Salud Pública ha pedido que para que estas investigaciones sean aprobadas haya también profesionales de creo que internistas me parece y no sé si doctor el Comité de Bioética Conavius para poder aprobar este tipo de investigaciones tiene que llamar a médicos especialistas invitados para poder también entrar en estos diálogos que nos dice usted sobre eso bueno como usted sabe también que miembro de Conavius el Ministerio se ha dirigido a Conavius que es su ente asesor técnico sobre el particular y entonces ha establecido un diálogo y ha establecido también protocolos para la validación del Conavius o sea todo institucional y veo que tiene una mirada de que necesita que para esos estudios haya gente calificada clínica en lo personal no lo creo relevante por la la siguiente razón y entonces si se está hablando de inmunidad ¿dónde están los inmunólogos? el país no lo produce entonces hay las situaciones de si nos vamos a esa estricta rigurosidad vemos eso pero en el caso particular mío yo soy internista e intensivista pero no me dieron inmunología la que necesita para research para investigación restricción de esa naturaleza sino para la actuación clínica de los pacientes y entiendo lo que es una tormenta de citoquina que la hiperinflamación que está pasando desde ese punto de vista del intensivismo pero para hacer investigación básica aplicada miras hacia la inmunidad yo creo que se necesitaría un personal más competente pero lo tenemos o sea la pandemia sobre la marcha o sea hay toda una premura y toda una situación y no le veo por qué pongan específicamente que puedan investigar tales o cuales médicos en particular no le veo por eso la lógica de hecho la organización mundial de la salud hace el llamado reconociendo que hay países que no tienen ni el recurso humano y posiblemente el recurso económico para investigaciones muy moleculares como usted explica de que no dejen de investigar de que traten de hacer consultorías con países que tengan esos expertos porque todos estamos bajo la misma meta de tener la pandemia entonces eso podría ser un consejo para los investigadores que están haciendo esto en países como el nuestro que no tienen recursos humanos o económicos para llevar a cabo estas investigaciones claro yo creo que en parte es la premura por la situación y la presencia de la pandemia porque aquí en el país hay mecanismos como el fondo CIP el fondo de tecnología permite la contratación y el involucramiento de expertos de Europa o de Estados Unidos financia esas actividades esos viajes esas cosas y financia muchísimas cosas pero en tiempo de paz con tranquilidad con calma pero ahora es una premura que queremos hacerlo todo hoy es que todos quieren alzarse con la bandera de nosotros fuimos los primeros bien aquí hay otra pregunta de la doctora Calderón que dice ustedes entienden que es ético realizar estudios en ivermectina en pacientes ambulatorios cuando hay ensayos clínicos que avalan su efectividad en humanos ni se conoce dosis mínima para demostrar beneficio ¿cómo traducimos el beneficio in vitro a personas respetando los principios bioéticos? Rigor científico queremos hacer ivermectina todo eso rápido también por la premura de buscar alguna esperanza alguna solución en la farmacopea y son medicamentos conocidos ya moleculares por su utilidad en otras situaciones no zoológicas pero yo quisiera ver el estudio yo quisiera ver el proyecto yo quisiera adentrarme en la rigurosidad que expresan expresan explícitamente que deben detener esos procesos o sea a veces en ocasiones hay proyectos que nos envían a CUNABIO que no tienen ni siquiera una base de sustento bibliográfica adecuada porque velamos por todo eso por todos esos detalles entonces que son realmente muchas cosas que se requieren para para la validación de un proyecto desde el punto de vista bioético pero cuando uno habla de bioética piensa que hasta la bibliografía se toma en cuenta porque no es ético que usted haga un proceso de investigación sin tener una base fundamental en estudios animales o en otras cosas o en otros estudios clínicos para poder querer subir de categoría de fase un proyecto de investigación y un hasta los seres humanos es un proceso riguroso que hay que respetar es excelente su respuesta y en específico yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice siempre y cuando haya una demostración en esa fase anterior estudios in vitro o bien animales que sugiera un beneficio dado los mecanismos pero hay suficiente evidencia yo creo que se puede ir al otro al otro nivel pero si un investigador no es capaz de presentar toda esa evidencia para fundamentar el próximo uso no debería de hacerse completamente de acuerdo pues yo creo que esta también de la doctora Katherine Calderón Katherine debería ser panelista padre usted debería ser aquí va otra pregunta hablando sobre el nivel de evidencia que se debería utilizar para comenzar los tratamientos de COVID sería suficiente la experiencia de expertos o investigaciones con una serie de casos o mejor se esperan a los ensayos clínicos cuando no se tiene un tratamiento efectivo de emergencia no sé yo creo que ya existen otros elementos antes que la experiencia o del experto hay otra manera ya hay recursos computacionales que nos permiten identificar posibles blancos terapéuticos sin tener que precisamente ir a ya se me olvidó hablar español habla en inglés no solo como con la experiencia o con lo que dicen los expertos hay otra manera de lograr esa evidencia que sugiere un nuevo blanco terapéutico o una droga que podría ser utilizada antes de eso antes de ir a los ensayos clínicos vamos a poner un punto en las 10 primero una de las cosas más maravillosas de la metodología de la investigación se llama el juicio de experto pero eso no significa que haya que darle un medicamento porque un juicio de experto tomó esa decisión no un juicio de experto es un mecanismo metodológico para que las personas con experiencia puedan validar un cuestionario validar una situación que se va a someter a un proyecto de investigación y se llama así juicio de experto no me vengan a decir que porque se reunieron en una mesa redonda nosotros vamos a validar a validar la equimedicamento para que mañana entonces comiencen a probarlo en el COVID porque nosotros lo digamos no quienes son dioses no somos expertos hasta un punto de vista de la metodología el mejor camino por ejemplo y eso es válido pero tiene su limitación aquí hay otra pregunta de Alicia que dice en el caso de que el comité de bioética reconozca algún fallo o detalle que comprometa la integridad y dignidad de los pacientes cómo proceden estos para remediar dicha discrepancia o tiene el comité la potestad de revocar de manera permanente la investigación entonces en caso de que dicho comité revoque que se ejecute la práctica en cuestión tiene el investigador derecho o oportunidad de apelar su decisión es decir si le suspenden una investigación el investigador puede apelar para que se revise nuevamente en prima facie se suspende temporalmente porque de hecho la temporalidad es al inicio o sea al inicio también nos aseguramos en el ponad de que haya un seguro vigente para resarcir temas de gastos de salud y de algunas cosas que tienen que ver con la salud que está en riesgo porque hay un riesgo la sociología del riesgo como le decía y se llama sí y después si tiene que ser permanente como ha pasado con células madre aquí en este caso temporal y después permanente porque no ha habido una presentación adecuada rigurosa bioeticista y que permita la apertura de ese proceso de utilización de células madre para citar casos reales bien aquí hay otra pregunta de Christy Capestani que nos pregunta ¿hasta qué punto es ético el uso compasivo de ciertos medicamentos y qué sucede con la con la ley que establece que se establece en Estados Unidos sobre el Risk to Try Act la medicina compasiva es algo muy particular y lo que existe para la medicina compasiva prácticamente aceptable son placebos pero así de manera rigurosa pero además el consejo de bioética maneja investigación no maneja procedimientos ni otras cosas de la medicina previamente ya establecidas o sea no podemos suspender una técnica de finisectomía porque ya son elementos clásicos de la medicina procedimientos pero si hay procedimientos nuevos novedosos que no tienen una calidad que no sea la compasividad eso hay que verlo yo supongo también se está refiriendo a que por ejemplo en investigaciones en fase 3 de medicamentos que más o menos se han demostrado que son eficaces hasta qué punto se podrían dar fuera de lo que sería la investigación para personas que están que padecen ese tipo de enfermedad aunque no formen parte de lo que sería la investigación que eso es bastante controversial y hace como usted sabe una bioética que se llama población vulnerable no podemos abusar de la población vulnerable todo lo contrario es la población que tenemos que proteger más porque es la población que tiene características de vulnerabilidad por muchas razones por ejemplo pero los procesos de fase 1 2 y 3 son procesos secuenciales donde cada fase tiene que ganarse como decía la doctora Zaya tiene que pasar por esos filtros por esas fases para poder pasar secuencialmente hacia otra experiencia y hacia otras y hacia otra ampliación esto es un asunto muy muy ritual esto de la bioética y la investigación es un asunto muy de tiempo es un proceso que no va con la premura es un proceso muy delicado pero también muy muy preciso muy puntual y también que toma toma su tiempo su debido la otra se desespera los investigadores sí sí claro que sí la otra acotación sería que tanto el compassionate use como el off-label use of medication es más como para ética clínica que para ética de investigación son los comités los que lidian con esa parte tengo un medicamento que no ha sido aprobado por la FDA y que yo quiero entiendo como médico que este paciente se beneficia no hay ninguna otra terapia que él pudiera utilizar ya está como bueno vamos a tratar con esto y eso es como más de ética clínica que de ética de investigación ya para investigación eso aún en estado de emergencia no funciona de esa manera son dos vías completamente diferentes y la última pregunta también de Cristi ¿qué tan ético es el uso de medicamentos que el médico tiene el poder de utilizar ciertos medicamentos para una patología en la que aún no se ha aprobado este fármaco o un grupo de edad dosis o vías de administración que aún no se ha aprobado? va más por lo que estabas contestando tú Zahira esta última pregunta sí yo acá es común utilizar y es legal que un doctor apele al uso de un medicamento que no está indicado para la situación que tiene el paciente pero que él entiende que podría ser beneficioso y lo que hace es como solicitar la autorización para poder administrarlo fundamentando su digamos fundamentando la decisión que él ha tomado de que debería de utilizarlo pero es como es más del uso clínico que de investigación muy bien ya estamos casi finalizando esta mesa de preguntas que yo creo que ha sido bastante interesante pero a mí me gustaría que para finalizar en un minuto cada uno de ustedes nos den o nos hagan una consideración sobre el tema quien empieza María José que está más callada está más callada en estos últimos momentos tenemos la palabra pues voy a voy a concluir en menos de un minuto yo sigo opinando lo mismo que dije a lo largo de esta conversación la historia de la ética de la investigación nos dice que ya hemos visto los fracasos y los problemas que han habido y sobre todo dejaros que surge todo a principios del siglo XX fueron las peores transgresiones no es por falta de normas sino porque los médicos investigadores ignoran la dimensión de la de la ética y sigo opinando que actualmente hay muchos investigadores que no deberían de ser investigadores que se ven a la tentación de autopromoción es que por ser médicos no somos investigadores la autopromoción la avaricia como como sucede en muchos casos y de esa manera ignoran la dimensión ética creo que la dimensión ética está ignorada desde esta es la opinión que yo tengo que meto aquí un poquito lo que es la medicina asistencial en el año 1883 en Alemania Bismarck ya sabemos que es el que un minuto la seguridad social ¿no? ¿con qué fin? con el fin de llevar la medicina a todas esas poblaciones todos esos sitios donde son personas desfavorecidas cursos muy limitados etcétera entonces ahí viene la medicina social la seguridad social que es como se llama en España y en todo Europa también vienen los seguros médicos incluso la socialización de la asistencia sanitaria en los países comunistas ahí estamos claros ¿qué pasa? que a partir de ahí empieza el gobierno de cada país a tener una importancia radical en la asistencia médica de las personas el derecho a la medicina ahí estamos todos de acuerdo pero hay que analizar las consecuencias éticas que esto ha traído primero la deshumanización de la medicina y estoy hablando a nivel asistencial que lo podemos traspasar al nivel de la investigación la deshumanización el médico se convierte en funcionario porque aquí los médicos trabajan o bien para la medicina pública o bien para los seguros por lo tanto es un funcionario o de los seguros o de la medicina pública y las consultas son rutinas 100 pacientes en una semana 150 no conocen al paciente conocen la enfermedad entonces yo no sé esto es muy difícil de trasladar a los estudiantes que nos están escuchando y yo entiendo que este fue el problema este es el problema que a lo largo de estos más de 100 años nos ha traído la socialización de la medicina los estudiantes que entran a estudiar medicina tienen unos valores seguro estupendos quieren estudiar medicina porque quieren hacer algo bueno a la sociedad a sus pacientes pero que es lo que ha pasado con esos valores hay que digamos esos valores hay que alimentarlos hay que hacerlos crecer y no crecen yo no sé por qué no crecen yo creo que es un problema de que nacemos con una moral y debemos de hacer que esa moral crezca y yo no sé por qué razón no crece no hay interés además no hay interés usted tiene un concepto de minuto un poco grande perdón perdón ay perdón perdón bien Zahira Doctor Bello quien quiera bien cortito para que una investigación científica sea ética tiene que tener validez científica y tiene que tener valor social y tenemos normas tenemos marcos regulatorios pero al final es muy importante que el investigador pueda enfrentar su investigación con un sentido de integridad bastante importante y hay otros principios solidaridad en tiempos de COVID-19 también debería ser ser valorado entonces yo creo que para poder tener la ciencia al servicio de la humanidad depende mucho de nosotros como investigadores Doctor Bello un placer ha sido estar acompañado de estos profesionales Diego López Luján la doctora María José Fernández Zahira Quiñones desde Nueva York para discutir temas que no no lo hacemos todos los días me gustaría discutirlo todos los días pero y de acuerdo con todo lo que han dicho también María José pero no hay que perder la esperanza de mirar a que tengamos un país más bioticista donde los valores morales sean la cotidianidad donde el humanismo en la medicina para lo cual fue creada pueda verse puede expresarse donde el tiempo dedicado a una persona como yo les digo en mi clase de geriatría a los estudiantes de 87 años no sea de 5 minutos sino del tiempo que necesite la valoración geriátrica integral para poder darle a las personas mayores dignidad para poder darles algo de lo que se merecen porque han invertido su vida su tiempo para la República Dominicana entonces hay todavía muchas cosas que uno está soñando pero vamos a esperar a que la medicina tenga un cambio de valoración tenga igual que la investigación y tenga más ética de aquí en adelante Bien pues muchísimas gracias ahora vendría el aplauso del público y también vendría el regalito que les ofreceríamos desde la unidad de bioética una tacita un presentico como estamos con la tele todo entonces todo lo más que podemos ofrecerles es nuestra gratitud y un abrazo virtual muchísimas gracias por sus consideraciones ha sido un placer estar compartiendo con ustedes este panel realmente como dice el doctor Bello yo me lo he pasado bien y ojalá que pudiéramos seguir haciendo actividades de este tipo creo que nos ayudan a todos muchísimas gracias también a todas las personas que han participado yo he llegado a contabilizar que estábamos alrededor alrededor de 80 en el momento 83 creo que era y bien pues yo creo que espero que todos los que han participado hayan disfrutado igual que creo que hemos disfrutado nosotros cuatro y nada si organizamos otra actividad pues les invitaremos nuevamente muchísimas gracias por su participación a todos y muchas gracias especialmente a ustedes tres gracias feliz noche y buen provecho los que no hayan cenado gracias